Recientemente, durante la noche del 7 de marzo del 2024, conocimos la triste noticia del fallecimiento del legendario Akira Toriyama, cual ocurrió en el 1 de marzo del 2024. Akira Toriyama fue conocido como el creador del icónico manga de Dragon Ball, cual luego después fue adaptado en un anime que robó el corazón de múltiples generaciones de jóvenes alrededor del mundo entero. Ya que Dragon Ball fue uno de dos programas anime que cambiaron por completo la industria del manga y el anime por siempre. Fue gracias al éxito de Dragon Ball, entre otros, que se logró que se popularizara no tan solo el anime mundialmente, sino que también se popularizara la cultura de una nación completa, en este caso siendo la nación de Japón. Es por eso que el fallecimiento de Toriyama sensei se siente tan fuerte entre la comunidad del manga y del anime, porque su impacto globalmente no tiene límite. Y para millones de personas, simple y sencillamente, Akira Toriyama fue el máximo exponente de su industria. Y es por eso que nosotros hoy le rindamos tributo a la vida del señor Toriyama, por todo lo que nos brindó en vida. Al final del día nosotros somos una plataforma de videojuegos y de eso estaremos hablando en este video. Pero antes de llegar a eso, quiero explicarle a aquellos de ustedes que tal vez desconocen del mundo del anime lo que representa la muerte de Akira Toriyama en su industria. Y si tuviera que buscar cuál sería el equivalente para esa pérdida en el mundo del gaming, lo sería tener que recibir la noticia de que algún día fallezca Shigeru Miyamoto. Así de grande y revolucionario fue el trabajo de Akira Toriyama en la industria del manga y del anime. Con eso dicho, el impacto de Toriyama también se sintió en la industria de los videojuegos, de formas directas e indirectas. Podemos ver su influencia en juegos como Street Fighter 2 con el Hadouken de Ryu, cual fue inspirado en el Kamehameha de Goku. También lo podemos verlo con la vestimenta de Claude en Final Fantasy VII, cual era increíblemente similar a la vestimenta de Gohan durante la batalla contra Cell. También influenció en los diseños de personajes de mi favorita serie de todos los tiempos, Mega Man X. Y por supuesto, el más obvio de todo, su influencia en la franquicia de Sonic the Hedgehog está por todos los lados. Desde Super Sonic, cual fue inspirado en la transformación de Super Saiyan, los 7 Chaos Emeralds, cuales vinieron directamente de las 7 esferas del dragón, y hasta la historia entera de fondo de Silver the Hedgehog, quien literalmente es Trunks de Dragon Ball Z. Y eso solo son una de las tantas referencias de Dragon Ball en el gaming. Eso dicho, también tuvimos juegos que fueron impactados directamente con las contribuciones de Akira Toriyama como character designer. En varios títulos, desde juegos menos conocidos hasta franquicias legendarias, su estilo artístico era reconocible instantáneamente en los siguientes juegos, y muy pendiente al último porque ese es el más especial de todos. Y empezamos con Phantation, un juego que lanzó exclusivamente en las plataformas de iOS, cual fue el último título en ser desarrollado por el legendario Hironobu Sakaguchi, el creador de Final Fantasy, y algo me dice que veremos más de él más tarde en este video. Y en ese juego, Toriyama aportó un diseño de él con un diorama, cual fue incluido como un nivel adentro del juego. Y ya que estamos hablando de los dioramas, es un aspecto que es bien clave adentro del juego, ya que durante el desarrollo del juego, Miss Walker creó múltiples maquetas en vida real para luego escanearlas con cámaras especiales, y así convertirlos en modelos 3D de digitales. Otra serie donde vimos las aportaciones de Toriyama fue en la serie de Jump Series, cual es una serie de juegos cuales en su mayoría solamente lanzaron en la región de Japón, en donde se reunían todos los personajes de los diferentes mangas que aparecían en la revista de Shonen Jump. En cuanto a juegos notables, me recuerdo uno de ellos que lanzó para el Nintendo DS que se llamaba Jump Ultimate Stars, cual era bien similar a Super Smash Bros, pero con gráficas 2D, y cual era increíblemente divertido para su tiempo. Y el otro pues, siendo Jump Force, bueno, sabemos lo que pasó. En cuanto al trabajo de Toriyama en esta serie de juegos, normalmente tenían que ver con la adaptación de sus personajes de Dragon Ball en el juego, pero de igual manera diseñó nuevos personajes que se utilizaron como la conexión narrativa del crossover de múltiples series. Como sabemos, durante la existencia de Dragon Ball hemos tenido sobre 57 juegos, pero increíblemente Toriyama solo trabajó en muy pocos de ellos. Pero el juego más notable lo fue Dragon Ball FighterZ, un juego de peleas 2D donde él creó el personaje de Android 21, quien luego fue integrado al canon de Dragon Ball. Aparte de eso, también diseñó a Bonjo para Dragon Ball Z Kakarot, y para Dragon Ball Legends creó a Shallot y Zaha. Uno de los juegos más interesantes que Toriyama trabajó fue en Tool Ball No. 1 y Tool Ball 2, cual fue una serie de juegos de pelea 3D que fue desarrollado por la gente de Squaresoft, hoy conocido como Square Enix, que fue desarrollado a mediados de los 90. El juego era único en su tiempo con sus mecánicas de brincar y dashing, y también incluyó un Quest Mode cual mezclaba la jugabilidad de pelea con un Dungeon Crawler. En este caso, Toriyama diseñó todos los personajes de ambos juegos. Pero un juego que fue mucho más reconocido lo fue Blue Dragon, cual fue un RPG que fue enteramente mercadeado por poseer el estilo de arte de Akira Toriyama. También fue el primer juego que Hironobu Sakaguchi se desarrolló luego de irse de Square Enix después del lanzamiento de Final Fantasy X2. El juego lanzó exclusivamente en el Xbox 360 y fue uno de los muy pocos JRPGs en el sistema, a tal nivel que para muchos jugadores del Xbox 360 terminó siendo su favorito JRPG de esa consola. La serie también tuvo dos juegos más en otras plataformas y también tuvo una adaptación en anime. Por 37 años, la franquicia de Dragon Quest ha sido una de las series de RPGs más icónicas y legendarias de la industria entera, cual fue creado por el diseñador legendario Yuji Horii de Enix, quien en este caso se juntó con Akira Toriyama desde el primer título para hacer los diseños de todos los personajes de la serie principal, al cual al momento tiene 11 entregas principales del cual Toriyama participó. Eso dicho, se desconoce si logró trabajar en Dragon Quest XII, cual se encuentra actualmente en desarrollo. Y ya que estamos hablando de Dragon Quest, te tengo un fun fact sobre este juego, y es porque Toriyama cuando jugó Dragon Quest por primera vez, lo jugó tanto que su esposa le tuvo que quitarle el juego porque estaba atrasándose en su trabajo con el manga de Dragon Ball. Sin duda alguna, después de escuchar esa historia, Akira Toriyama, como nosotros, fue un gamer de corazón. Y Dragon Quest, sin duda alguna, también fue una de sus aportaciones más grandes para la industria de los videojuegos, y su trabajo en ello serán recordados por siempre. Pero a pesar de eso, existe otro juego que opaca a todos los otros. Una obra maestra que hizo que todos los sueños imposibles se convirtieran en una realidad. El Super Nintendo fue el hogar para múltiples RPEs que son considerados como íconos en la historia del gaming. Desde Final Fantasy IV, Final Fantasy VI, Earthbound, Super Mario RPE, Shin Megami Tensei, Secret of Mana, Shadowrun, Secret of Evermore, Lufia 2, Breath of Fire Doh, Illusion of Gaia, Terranigma, entre muchos más, la consola estuvo llena de las mejores experiencias RPE en esa generación. Y para muchas personas, incluyendo a mí también, existe un juego que lo cambió todo, y su nombre lo es. ¡Suscríbete! Chrono Trigger, un RPG que ensambló al legendario Dream Team de Squaresoft, conocido hoy como Square Enix, cual era compuesto de las 5 personas más talentosas y reconocidas del género de los RPGs, como Hironobu Sakaguchi, el creador de Final Fantasy, Yuji Ori, el creador de Dragon Quest, Kazuhiko Aoki, diseñador de batallas de Final Fantasy III y IV, Nobuo Uematsu, el legendario composidor de Final Fantasy, y por supuesto, a Akira Toriyama, quien diseñó todos los personajes de Chrono Trigger. El juego es conocido como uno de los mejores juegos diseñados, gracias a su sistema de combate que te permite combinar dos ataques para convertirlo en uno devastoso. A diferencia de muchos RPGs del momento, el juego no requiere ningún tipo de grind para poder seguir adelante, ya que el juego está calibrado para que estés al mismo nivel o por encima del nivel de tu oponente al momento de continuar la historia hacia la nueva sección del juego. La música de Nobuo Uematsu es increíble y hace que todo pegue con el ambiente. El caso entero, desde sus personajes principales hasta los secundarios, son memorables y todos en sus propias maneras capturan tu corazón. La historia es espectacular lleno de momentos eternamente memorables como el juicio contra Chrono, el ataque sin piedad que recibe robo a mano de sus amigos, el origen detrás de las destrezas tecnológicas de Lucas, y el trágico destino de Frog, un hombre que fue transformado en un sapo que debe lidiar con la pérdida de su mejor amigo, a consecuencia de su cobardía. Pero lo más brutal de la historia es que te mantiene completamente atento, no solo durante las misiones principales, sino durante todo el contenido opcional y hasta con todos los soplos de los NPCs también. Uno de los aspectos que logra de que esto sea posible es que consistentemente te sigue progresando la historia en todo momento mientras viajamos por el tiempo para evitar la destrucción del parásito Lavos. Y ya que estamos hablando de la historia, una cosa impresionante que tenía Chrono Trigger para su tiempo es que tenía de 13 a 14 finales y dependiendo de las acciones que tomabas en el juego y qué misiones terminabas, se reflejaba en el final que obtenías. Así que asegúrate de hacer de todo lo que puedas porque si Lavos te mata por tú no estar preparado, ahí ya tú tienes un final. Y hablando de finales, Akira Toriyama aparece en uno también con el resto del Dream Team en donde él le tiene un mensaje a su hijo y su familia. Pero una de las aportaciones más grandes que nos dio Chrono Trigger fue la creación del modo New Game Plus, cual aparte de permitirte jugar el juego nuevamente con todos los atributos que ya había adquirido previamente también nos permitió desbloquear nuevos finales que no son posibles durante la primera jugada. Concluyendo, Chrono Trigger es una obra maestra, tan espectacular y majestuosa que hasta el sol de hoy es considerada por muchos como el mejor RPG de todos los tiempos y por otro como el mejor videojuego de todos los tiempos. En fin, queremos darte gracias por todo lo que tú hiciste, Toriyama. Gracias por los mangas, los animes, los juegos y las películas en las que lograste trabajar para nosotros y dejarnos miles de recuerdos que siempre tendremos en nuestros corazones. Porque al final del día no solo cambiaste por siempre el manga y el anime, sino que cambiaste el mundo de entretenimiento por siempre. Que descansen en paz, Akira Toriyama y te veremos pronto durante nuestros viajes a través del tiempo.